Tigo Nicaragua siempre ofreciendo a sus clientes las mejores promociones, pone a su disposición la aplicación Mitigo para gestionar todos sus servicios de forma inmediata, cómoda y fácil desde su smartphone. En la aplicación Mitigo se pueden consultar saldos, bonos, detalles de consumo, recargar saldo a cualquier número Tigo, pagar facturas de planes pospago u hogar y disfrutar promociones exclusivas como Quintuplica todos los días desde 50 Córdobas. Además al activar los Megapacks Tigo desde 70 Córdobas en la aplicación Mitigo, nuestros clientes recibirán un gigabyte de LTE en TikTok gratis para subir videos, compartir con amigos y disfrutar de sus TikToker favoritos. Esta promoción de TikTok es por un tiempo limitado y es exclusiva en la aplicación Mitigo y Tigo Web. Adicionalmente disfrutarán en redes sociales gratis como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y de llamadas ilimitadas a toda la comunidad Tigo. Para vivir la mejor experiencia y poder disfrutar de todos estos beneficios, el cliente únicamente deberá contar con un smartphone y encontrarse en la zona de cobertura 4G LTE. Tigo Nicaragua siempre innovando para que los nicaragüenses sigan marcando tendencia y disfruten de lo que más les gusta hacer, estén donde estén y al instante. La aplicación Mitigo es gratuita, no consume gigas de navegación y se encuentra disponible para Android and IOS. Además los clientes también pueden ingresar a micuenta.tigo.com.ni donde también podrán acceder al mejor servicio al cliente en línea. Es así como Tigo Nicaragua muestra siempre su compromiso por brindar la mejor experiencia en atención al cliente, innovando y ofreciendo propuestas de valor a través de su red 4G LTE. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.